que cagada vale segunda vez que grabamos este vídeo preparados listos hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy está con nosotros ricardo arganza del canal arganza art más conocido por youtube como la bestia del dibujo y hoy vamos a hablar sobre siete cosas que no le puedes decir a un dibujante siete cosas que nos han dicho a nosotros en muchas ocasiones muchas veces y que prácticamente a cualquiera que dibuje o lleve dibujando un tiempo se lo han dicho seguro y son cosas que dices no vuelvas por favor a decirme esto en tu vida porque si no la próxima vez te pego un boca si no se lo digáis a los dibujantes violentos sobre todo hay dibujantes muy violentos así que nada este es un vídeo para pasarnos bien para compartir estas experiencias con vosotros y nada vamos a empezar vale primera cosa que no le puedes decir a un dibujante dice así me haces un dibujo que no te cuesta nada si tarda cinco minutos venga si a ti te gusta hacer esto si esta es la más escuchada yo creo y muy escuchado sobre todo bueno sobre todo ahora por las redes sociales yo estoy escuchando muchísimo que me llegan miles de mensajes y dijo pero vamos a ver primero tú te crees que yo tengo tiempo de ponerme a dibujar a cualquier persona que me esté diciendo que le dibuje sí y sobre todo cuando es alguien que no conoces si es que lo curioso es que hay dos cosas la primera que te lo digo que si te lo dice alguien que es un amigo que sea pues vale pero no gente que no te conoce de nada da por hecho que porque te gusta te lo puede pedir que es algo que no ocurre con nadie dice a un músico oye como te mola tocar la guitarra ven a mi cumpleaños y tocas algo sin conocerle de nada pero en el dibujo parece que sí parece como que estás obligado y luego el rollo este de no te cuesta nada me cuesta tiempo vale que no que yo dibujo y no sufro pero sabes valora mi tiempo un poco sabes si la gente tiene la idea esa de que los dibujos salen así del papel solos y para mí a mí me pasa continuamente y ahí a los informáticos también les pasa si a los informáticos es que mi ordenador no funciona me lo formateas no es mi trabajo te vienes a mi casa venga que te invito a una cerveza ese rollo siempre sí sí y lo de y lo de tardas cinco minutos sí bueno cinco minutos en darle en darle vamos siguiente punto segunda cosa que no le puedes decir a un dibujante es claro como tú sabes dibujar típico a ver esta es la maravillosa percepción que tiene la gente de que tú naces con el maravilloso don de saber dibujar y no te gusta nada y no que hayas estado años y años haciendo dibujos dibujos de mierda también ahí echando horas y horas practicando y practicando aprendiendo sobre cómo funciona el dibujo la línea el color la luz todo sí no parece que el dibujo está como un poco por debajo de los otros trabajos porque a ver nadie le dice a un cirujano claro como tú sabes operar no tío ya he hecho una carrera me he tirado 20 años para aprender a abrir a una persona en canal hay gente por la calle que te atraca y hace lo mismo pero no igual de bien pero es verdad es como que si dibujas no estás haciendo nada es la percepción que tienen de bueno es no es un trabajo es un si eso lo hacía yo con tres años es un hobby por el que te pagan encima te pagan eso también me lo han dicho alguna vez sí eso es otro clásico la tercera es pues se lo pido a mi primo esa es muy buena esta duele el primo en los dibujos es el equivalente al cuñado en las familias sabes yo tengo un primo que dibuja pues pideselo a él porque no has empezado por ahí me han dicho muchas veces esto pues mi primo dibuja muy bien yo tengo un amigo que me lo hace gratis pues díselo a también esto normalmente es la situación es cuando te están te dicen oye necesito hacer necesito un dibujo para esto un diseño para esto otro me puedes hacer esto y le dices claro si te paso presupuesto por equis un trabajo cobro tanto como pero me vas a cobrar pero si el pero no vas a cobrar pero la de veces que me habrán dicho lo pido a mi primo yo he arreglado muchos dibujos del primo por cierto si la siguiente la número 234 un clásico esta es muy buena muy buena y está relacionada con esta anterior de me vas a cobrar y dice tú me haces el dibujo gratis y yo te hago promoción sí sí esto está igual con las redes sociales sí 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 cada vez más yo pensaba que eso con el tiempo iba a desaparecer y que la gente entendería que hay trabajos en los que no te tienen que dar latigazos para que sea un trabajo pero no tío parece que cada vez va peor sabes y lo peor de todo es que hay empresas que dicen es que voy a abrir una empresa y si me haces el dibujo digo que me lo has hecho tú y es como es que a mí ya me conoce la gente y a ti no quiere decir o sea eso lo que me pasó a mí con que ya no era en tema del dibujo pero ya concretamente en tema de que me conocieron por youtube con los dibujos y me dijeron no pero estamos abriendo una nueva una nueva web donde va a haber tutoriales de dibujo y tal nos haces un tutorial porque nos gusta cómo explicas y tal nos haces un tutorial para la web uno al mes y nosotros te hacemos promoción y como perdona que que esa parte esa última parte no me ha quedado si tú haces los cursos gratis aquí y nosotros decimos que los has hecho tú y bueno si si eso pues podemos hablar si sacas un libro podemos hablar de que saca el libro o lo que sea pero vamos a ver acabas de empezar la web no tienes a nadie que te conozca y me vas a hacer promoción ya está trabajando gratis para ti por promoción que no es como funciona esto sea si me saco un libro yo me lo promociono yo si quiero hacer un curso me hago yo mi curso y lo hago para mí porque quiero como quiero y cuando quiero y no para ti o sea porque voy a trabajar gratis para ti a cambio de promoción que no es nada de promoción de proporción que encima te estoy promocionando no sé yo es la gente ya no sé lo que piensa eso es muy bueno en qué momento está esto en tu casa haciendo tu página web y diciendo esta idea es la hostia voy a hacer que trabajen gratis para mí y les voy a vender la moto les voy a hacer promoción esto no falla ni de coña además sabes que es lo gracioso que siempre yo tengo la impresión de que esta gente son creen que son los primeros que se les ha ocurrido eso o sea es como cuando tú eres pequeño siempre a todos se nos ha ocurrido lo mismo cuando llegas tarde a casa dices pues atrás del reloj y le digo a mi padre que es que llevo el reloj atrasado y a nadie se le ha ocurrido nunca eso en la vida pues esto es lo mismo sabes te lo dicen como diciendo mira qué idea he tenido que es como si alguien te dijera voy a hacer una cosa redonda que de vueltas y encima puedes poner algo y va más no eso o sea es un clásico desde hace siempre y cada vez más que le vamos a hacer ahí se puede hacer promoción por cierto yo he hecho dibujo gratis a cambio de promoción así con gente que de verdad te puede promocionar me han publicado revistas sí que no te pagan pero tienen mucha difusión incluso te apetece currar en ese tiene esa revista porque dices esta revista me mola digo me apetece currar salaria gratis claro y además me va a servir de promoción pues genial ya si quieren más cosas pues ya les cobraré pero bueno para esta primera vez no hay nada malo pero si la promoción es real claro claro la siguiente a esta me encanta y a sé que está te la han dicho que dice pero cuando te vas a buscar un trabajo de verdad es que hay trabajos y trabajo hay trabajos de mentira y trabajos de verdad o sea que tú inviertas 10 horas al día y cobres no lo convierte en un trabajo el trabajo es si el cuñado de turno considera que es un trabajo si no lo considera es muy bueno además me imagino que a ti te pasa a mí me ha pasado muchas veces muchas veces porque encima yo cuando empecé a dibujar se veía mucho peor que ahora y había menos oportunidades entonces te llegaba el familiar y te decía pues sabes que están buscando gente para trabajar y no sé y te decían las cosas más dispares o sea como si estuvieran haciendo caridad contigo no es como yo ya trabajo sé que estás en una situación complicada si quieres está surgido esta oportunidad aquí que no es lo mejor del mundo pero seguro que es mejor que lo que estás haciendo ahora mismo yo tengo un amigo especialmente que no ve mis vídeos así que lo puedo decir que siempre me aparece con el trabajo más inverosímil hace poco era el guardés de una de una iglesia y porque no haces esto digo porque ya tengo un trabajo porque no lo haces tú estoy yo ya trabajo digo ya yo gano más que tú porque porque no lo haces no es que lo mío es un trabajo es un trabajo en el que básicamente de cada ocho horas se tiene que escaquear siete y media en eso consiste su trabajo no voy a decirte que trabaja y no vamos a profundizar pero sí 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 no el pero no es un trabajo de verdad es un sin clásico total y te pasará toda la vida siempre puedo decir yo está si es que me le pasa todos los días varias veces pues yo no aprendí así y dibujo súper bien bueno esta es un clásico sobre todo para los youtubers de dibujo si vamos a relativizar lo que es dibujar súper bien la opinión de tus familiares directos madres y abuelas no cuenta vale que no tiene por qué no ser objetiva pero no cuenta el dibujar siempre que te dice esto alguien dibuja como el culo sí porque es verdad que hay mil formas de aprender a dibujar partimos de ahí yo además aprendí por mi cuenta que es la peor forma de aprender a dibujar lo reconozco y no discuto a nadie que haya aprendido de otra manera que es casi todo el mundo pero no me siento obligado a decir te odio porque has explicado una cosa que a mí no me bueno yo no lo he hecho así igual yo no lo he hecho así eso no es verdad no lo hagas no lo hagas pero ya está no pasa ahí y bueno no estoy de acuerdo vale estupendo sí pero pero en la gente que dibuja bien que se ha esforzado mucho le da igual cómo hayas aprendido tu valor al esfuerzo y no tiene esa sensación de decir no te odio a muerte porque has dicho que el embloc es lo mejor es mi opinión claro o sea de hecho normalmente esto estos comentarios aparecen en vídeos de youtube que son vídeos de 10 minutos es como vamos a ver en 10 minutos te estoy dando algunos tips algunos consejos alguna orientación de por dónde puedes tirar para aprender a dibujar pero no te estoy diciendo esto es va primero luego esto otro y esto es como la gente se lo toma a lo personal y se inventa lo que estás contando y es como pues yo no aprendí así pero vamos a ver que te estoy dando un consejo me imagino que a ti te pasa a mí me pasa mucho últimamente que te dice la gente es que deberías decir que esa es tu opinión porque no todo el mundo aprende así yo pensaba que eso se daba por hecho ya quiere decir yo cuando hablo no voy a hablar no voy a dar la opinión del dalai lama o de no sé de ratoncito pérez obviamente que es mi opinión sabes y es verdad porque tienes que aclarar en todos los vídeos esta es mi opinión por favor no te ofendas hipersensible porque lo que voy a decir me imagino que se da por hecho hay muchos canales que se han visto obligados a poner eso en todas las entradillas pero el texto de lo que no aprenda así es un mierda que merece la muerte no digo os voy a enseñar un truco que con el que yo dibujo a mí me ha servido y creo que te puede ayudar a ti también si estás pero que si no lo dices se sobreentiende sabes claro joder es como igual en youtube que en la vida real o sea tú cuando dices algo no es porque estés imponiendo la verdad suprema es porque estás tu opinión ya está cada uno que la coja si quiere y que la deje si no si la gente es muy sensible con esas cosas cada vez estamos más sensibles si estamos muy sensibles vale y por último la séptima y una frase esta te gusta bueno esta ya sigues un clásico y cada vez todavía persiste existe y es la siguiente pero no estás dibujando en un papel es digital eso lo hace todo el ordenador sí obviamente cuántas veces habré escuchado yo sabes a qué me recuerda esto que cuando las abuelas empezaba a ver los primeros ordenadores los que muchos no conocéis los que tenían 48k de memoria será y las abuelas decían claro porque le das a un botoncito y te escribe un no sé qué o le das a un botoncito y te hace una película o sea creían que de verdad le dabas a la ñ y te hacía todo ya está yo entiendo sabes que las abuelas pensaba eso pero es que a mí yo como hago mucho tradicional cuando hago algo digital es que eso no es un dibujo de verdad es que eso es hacer trampas a ver si en realidad lo que me extraña es que lo dice gente mayor pero lo dice gente también muy joven que si no tienes un ordenador en tu casa con el que escribes un email lo que pretendes que vaya el correo del zar con el caballo a llevar la carta sabes sí sí totalmente yo de hecho es un comentario que recibí hace dos días y el comentario era sencillamente a pero no estás dibujando en un papel y se quedó tan ancho y yo y qué me quieres decir dijo o sea y que en esas estamos y es un clásico y de hecho yo creo que pasa también con las películas como hemos dicho que la gente yo no sé si os habéis fijado que al final de cualquier película de animación aparecen una serie de créditos donde aparece la gente que ha trabajado en esa película a partir de todos los distintos departamentos y son minutos y minutos de créditos que los que os quedáis esperando a la escena final de la última peli de frozen os habéis tragado todos esos créditos y acabáis hasta las narices de ver nombres de gente pues toda esa gente es gente que ha estado durante años normalmente mínimo un año y medio yo creo trabajando para esa película más de ocho horas diarias en distintos departamentos o sea trescientas o mil personas no sé cuánta gente hay que ha estado esa gente no le da un botón y se hace la película no hay trescientas personas para darle un botón las películas las ilustraciones el todo requiere un tiempo de trabajo y el dibujo es una de esas cosas que hay claro eso es parecido a por ejemplo cuando la las primeras personas que trabajaban que escribían periodistas escritores en ordenadores en lugar de máquinas de escribir que era es como si un tío dice es que no estás escribiendo porque no es una máquina de escribir y que más da tiene tecla le das no se escribe solo o sea no tú no dices escribir libro de miedo y el ordenador lo hace y cuando tú dibujas en digital es verdad que tiene que es muy útil por ciertas cosas pero tú el lápiz no va solo sea quiero decir lo haces tú y tienes que saber de cosas tienes que saber de todo pero hay mucha gente que no quiere asumir eso es que pues que puedes hacer control z si eso es verdad si no sabes dibujar no te va a servir de mucho si no esto ya hablando de este tema voy a divagar un poquito al salir un poquito del tema de dibujo bueno también está dentro del dibujo y es que con he leído y escuchado un montón de cositas que vienen a con años posteriores acerca de la inteligencia artificial y cosas así y es que ya hay inteligencias artificiales que están creando textos para publicaciones de prensa y cosas así y se dice que pronto en unos años también se van a poder hacer películas y cosas más visuales y gráficas y tal de manera automática ahí igual sí que aparece lo del botón y las maneras no va a ser lo mismo evidentemente por ser muy matemático y tal pero va para allá sí pero a lo mejor a lo mejor lo que se hace es que se divide el trabajo en artesanal y nos tenemos que dedicar a ha hecho un dibujo a mano yo creo que va se va a separar distintas partes del proceso y va a haber una parte que se va a ir automatizando que va a ser esa de la inteligencia artificial que le des a un botón y haga cosas y va a haber una persona antes de esa parte de esa parte del proceso y otra persona después de esa parte del proceso para que lo que ha hecho esa máquina funcione porque no es lo mismo una cabeza humana que una máquina por muy inteligente que sea a día de hoy ni mientras vayamos a estar vivos nosotros a lo mejor a lo mejor lo hacen mejor y mola más y nos tenemos que poner una granja que sí bueno nos dominan las máquinas que nos dominan sí bueno estaría guay pos apocalíptico a lo mejor no hay que currar nos cuidan las máquinas y nos dan de comer ya estaría bueno genial bueno hemos llegado a una conclusión muy importante pues nada vamos a ir dejándolo por aquí muy importante seguro que vosotros que la mayoría dibujaréis habéis escuchado un montón de frases aparte de éstas si habéis escuchado alguna frase que se repita mucho y que os haya que hayáis dicho por dios no me repitas esto en tu vida dejándolas en los comentarios que nos va a encantar leerlas y nada igual podremos hacer un segundo vídeo seguro que da para mucho pues nada eso sería todo así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo darnos un buen like para arriba si no estáis suscritos suscribiros recordad tenéis que suscribiros también al canal de arganza donde hay un montón de vídeos de dibujo que si queréis aprender a dibujar os van a ayudar muchísimo en el canal de piper monsters donde también hay un montón de contenido más de nuestra experiencia experiencia con grandes artistas que traemos para que nos cuenten su movida y tenéis que ir a la web de piper monsters y sobre todo mirar los nuevos podcast que estamos subiendo que estamos haciendo podcast muy muy chulos que tratamos temas que no podemos tratar aquí y que son súper interesantes están triunfando mucho por cierto están gustando si están volando mucho así que nada todo en la descripción y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo chao chao